Y más sobre la inseguridad, esta vez les vamos a mostrar lo que sucedió en Ciudad del Este, el modo en que operan también en la vía pública y definitivamente con esto podemos decir, Rosana, que absolutamente todos estamos expuestos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Este caso específico ocurrió en el kilómetro 7 y medio del barrio Santa Clara de la ciudad de Presidente Franco en horas de la fiesta. De acuerdo a los vecinos, desde que personales del grupo Lince dejaron de luchar sin recorrido por la zona, volvieron a la fecha y con todos los motos asaltantes. Diariamente están cometiendo sus hechorías, refugiendo a las personas que esperan ómnibus para irse a su trabajo, para volver o simplemente caminan para acudir a un comercio vecino. Los sorprenden y a punta de armas les despojan de sus objetos personales, carteras, todo lo que tienen. Y ellos, esos tienen, de que a pesar de las denuncias diarias ante la comisaría, no hay presencia policial. Todo lo que dicen, piden que al menos personales del grupo Lince vuelvan a la zona. Las imágenes de un comercio vecino, o sea, en el momento está en que una joven que salía de su trabajo, volvía a casa, es sorprendida por dos jóvenes que están a bordo de una motocicleta. La acompañante desciende y encostiéndose uno, ya le despoja de su teléfono celular. Ella en medio del teléfono celular en lo que sería una fecha de suche, tenía un dinero que acababa de cobrar, por lo que para ella la pérdida fue importante. Y todo esto ocurría a plena luz del día, como decían los vecinos, ya es cuestión de todos los días, principalmente a la fiesta y a la tarde. Cuando los trabajadores vuelven a su casa, el ómnibus llega hasta cierto punto, después ya deben salir a pie y en día son atacados por los motos asaltantes. Piden la mayor presencia policial en la zona, porque también sostienen que hay un parque, en las inmediaciones donde hay criaturas, mayormente los asaltantes actúan bajo efectos de alguna sustancia alucinógena, y como también forzan armas, tienen que que se escurra algo peor en cualquier momento. Efectivamente, agradecemos Rosana a este contacto lamentable, esto que sucede en Ciudad del Este, y así están solicitando una mayor cobertura policial. Gracias.